¡Suscríbete al canal! 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 De indicios, pruebas de su identidad oculta. Por ejemplo, ¿o no es verdad que tú eres muy amigo de Gabriel? Sí, es verdad, pero... ¿Y no es verdad acaso que Gabriel ayudó en muchas oportunidades al enmascarado para ocultar su identidad? También es verdad, pero no, eso no... Entonces, he cerrado mi caso. Tú eres el enmascarado. Solo te falta confesar, Alejandro. ¿Eres o no el enmascarado del amor? Ay, mi gordo, el programa de Chismes nos va a quedar buenísimo. Buenísimo es poco. Con este material, el cierre de la emisora Date es un hecho. No lo puedo creer. Pablo y Gustavo se volvieron a empatar. Eso parece. Pues yo no voy a permitir que mi primita vuelva con Gustavo. Si él no se empató conmigo, tampoco se va a empatar con ella. Mira, Mandy, menos mal que tú no desiste a competir en fulano doble ese. Porque estoy seguro que hubieses ganado tú. Tú tan bello como siempre, galán. Ay, para, que se lo digo yo, que se lo digo yo. Chancho, lo que me tienen que decir no me lo pueden decir entre los dos. Ah, bueno que tú deberías estar aquí, pero ya está. Ay, 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 ay. ¿No les parece mejor salir uno primero y el otro después? No, no, no hace falta. Lo que yo me quieren decir es que ya me tengo que ir al puesto del jurado. Sí, uno reservado especialmente para ti. Te acompaño, exótica princesa. No, 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 mi amor. Tranquilo, no hace falta. Yo te voy para allá. Hay que ver que eres toda una estrella. Fíjate. Hasta con puesto especialito a vos. Bueno, para que veas que nosotras las modelos profesionales tenemos nuestras ventajas. A todos lados que voy siempre me consiente. Bueno, menos tú. Tú nunca lo haces. Pues prepárate, porque ahora es que yo voy a empezar a tratarte como tú te lo mereces. Arantito, chico. Pero ya veo que tú no pierdes el tiempo, ¿no? Querrás decir, amiga, que sí, pierde el tiempo, pero con gentecita loser. Ay, principiante, yo como que te llamé con el pensamiento. Ah, ¿y qué tú piensas? Pues fíjate que sí, justamente ahorita estaba pensando en qué te voy a regalar. ¿Regalarme? ¿Tú a mí? Claro, el regalo que te voy a hacer para el día de tus 15 años. En compañía de Arant. Mira, Gustavo, esta agarradera de manos es así tan necesaria. Pero claro. Si queremos aparentar que estamos empatados, tenemos que hacer lo que hacen los novios. Es más, ya está, me está gustando la cosa. Ay, Gustavo, no te pases. Esto es solo para separar a Víctor y a Cherry. Más nada. Ay, confía en mí, Sirenita. Esos dos ya están separados y lo único que les hace falta es un empujoncito para que ni se hable. ¿Qué? ¿Y ahora qué es esto? Definitivamente la que él y esa con su cara yo no fui, es peor de lo que yo pensaba, en serio. Ay, ya, ayuda. Mira, si nos vinimos a sentar para acá es para hablar de otra cosa. ¿No crees tú? Es verdad, tienes razón. Mira, y por cierto, como que estos dos empataron. Perro, pareciera, ¿no? Ya, pero yo no entiendo nada porque hasta donde yo sé, esas chamitas se están muriendo por mi primate. Ay, por Dios, Jorge, nadie se muere por nadie. Mira tu exnovia va piada por Hendrick y Hendrick detrás de ella. Lo peor es que todavía lo niega. Ay, bueno, Giovanna, allá ellos. Además, mira una chama tan linda como tú que hace preocupándose por eso. Chama, no te des mala vida. ¿De verdad te parezco tan linda? ¿A quién no, Giovanna? Bueno, si piensas eso de mí, deberías invitarme a salir más seguido. Ya va, Giovanna. Chama, yo a ti te conozco. Dime una cosa, tú no me estás buscando a mí para darleselos a Hendrick, ¿verdad? ¿Dónde se quiere sentar mi princesita? ¿Dónde haya puesto? Porque esto está full. No puede ser. Esto es imposible que estén otra vez juntos. Por la vista no es tan imposible. Ay, mira, Gustavo, lo siento, pero yo no pienso iré esto del falso empate. Paola, no seas tonta. Ahora es que tenemos que aparentar que somos novios. ¿Pero para qué? ¿Si no va a servir de nada? Claro que sí. Piensa. Mientras más inofensivos nos veamos, más fácil se nos hace separarnos. ¿Tú dices? Te lo digo y te lo aseguro. Esos dos ya están separados. ¿Que yo le quiero dar celos a Hendrick contigo? Ay, Jorge, por Dios. ¿Por qué me preguntas eso? Bueno, porque yo te conozco, Yuba. Chama, mira, yo sé, yo sé que tú no lo estás haciendo por mal, pero, ¿sabes? Dime la verdad. Anda. Tienes razón, Jorge. A mí todavía me molesta mucho la manera como me trata Hendrick. Bueno, créeme que yo me siento exactamente igual por todo lo que me ha pasado con Kelly. Pero eso puede cambiar, ¿no? ¿Cómo que cambiar? No sé, Jorge. Mira, yo esta tarde te llamé porque estaba celosa de Hendrick. Pero ahorita que estoy contigo, siento que valdría la pena que compartiéramos más. Digo, como amigos. Bueno, claro que sí, Yuba. A mí me encantaría. ¡Georgie! Que no, es que te veo. Porque si ponen música, quiero estar cerquita de mi nueva pareja. ¿Con tu nueva pareja? Ajá. Ay, no, pero ¿cuál es el misterio, Cobra Nicolás? Es que necesito necesitar algo muy importante y no quiero que nadie se entere. ¿Algo muy importante? ¿Y no quieres que nadie se entere? Haber pasado tres lunas llenas y mi Nico de aquí no llegaron. Oh, ¿acaso será que la tribu lo capturó? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Nico de aquí! ¡Habéis llegado! Sí. Yo no podía romper mi promesa. ¡Ay, chihuahua! Crucé todo el lejano oeste, campos y praderas. Y todo para entregarte esta carta. ¡Te amo! ¡Nico de aquí! ¿Tú, amarme? Sí. Y ahora criaremos vaquitas en el campo. ¡Criar vaquita! ¡Con Nico de aquí! ¡Es lo que yo más querer en el mundo! ¡Qué historia tan bonita! ¿Cuál historia? ¡Ay, nada, chico! Dime, ¿qué era lo que me querías pedir, mi Nikito Bello? Bueno, mira, yo te quería pedir... ¿Sí? Te quería pedir que te retiras del duelo a Pasarela para que no pasaras penas. ¿Cómo es la cosa? ¡Uy! ¡Qué aus total! O sea, ahora me voy a tener que calar el lomo de lucha de semifiesta y de paso con Arán. Bueno, príncipeza, pero tampoco es para que te pongas así. Mira, simplemente dile que no está invitada a tu fiestilla. Ok. Si pudiera hacer eso, ya lo hubiese hecho hace... ¡Uf! Además, chico, ¿tú no entiendes que ya he declarado públicamente como 8.500 millones de veces que todos, todos, han invitado? Pero puedes cambiar de opinión. ¡Imposible! O sea, una chica popular siempre cumple su palabra. Además, chico, mejor que vaya. Así se muere el envidio cuando me vea así toda... ¡Espectacular! Bueno, príncipeza, sea como sea, tú saliste ganando. Sí. ¿Y qué se supone que fue lo que gané? Claro, aparte de una rabia inmensa, ¿no? Mi presencia... O sea, ¿te parece poco? Ok, ya para, ¿sí? Romeo del siglo XXI. Disculpa, ¿tú eres Romeri? Bueno, según mi mamá sí. Entonces eres justamente la persona que quería conocer. ¡Ay, Gaby, Gaby! ¿Qué imaginación tiene, Vale? Alejandro, Alejandro, no tienes el loco y responde a lo que te pregunté. ¡Ay, sí! Terminé de decir si eres o no eres el enmascarado. ¡Qué angustia! Está bien, bueno, mira. ¿Ustedes creen que yo tengo la estatura del enmascarado al amor? Sí. Ajá. ¿Y ustedes creen que... Tengo la contextura del enmascarado al amor? Sí. Ajá, ok. ¿Y ustedes creen que mi voz se parece a la del enmascarado al amor? Sí. Entonces está clarísimo. Yo no puedo ser el enmascarado del amor. ¿Qué? Mira, Alejandro, ¿cómo que si tienes todas las características del enmascarado, no puede ser? Ay, Gaby, mira. Tú nunca has visto la película de suspenso. El más sospechoso nunca es el culpable. Mira, Alejandro, si tú piensas que yo te voy a crear todo ese cuento chimbo, estás muy equivocado. La única manera de que yo crea que tú no eres el enmascarado es que te pongas la máscara. Pe... pe... perro. Como que descubrieron a Alejandro. Entonces la única manera de que se convenzan de que no soy el enmascarado es que me la pruebes. Exactamente, Alejandro. Así que póntela. Alejandro, necesito que tengas conmigo urgente. ¿Urgente? Ay, muchacha, será para otra oportunidad. Así que... ¡Párense ahí! Mira, Gabriel, ¿qué es eso tan urgente que tienen que hacer que te vas a llevar a Alejandro? Es que necesito que haga la cámara mientras yo animo el show. Gabriel, ¿tú vas a animar el duelo de pasarela? Sí. Súmate, te ve. No me rechazan por ser gago. Vámonos, pana. Ay, muchacha. Gabriel no me va a perdonar más nunca. Mira, Torombolo. Entonces tú quieres que yo me retire del duelo de pasarela y quede como una cobarde, ¿no? Bueno, sí. Es mejor eso que Rosy tú mide delante de tanta gente. O sea, que según tú, la jirafa de Rosy es siete veces más bella que yo, ¿no? No, no, no. Bueno, no sé si más bella, pero sí sé que es por lo menos quince veces más alta que tú. Ya. Nicolás, tú estás diciendo que yo soy tan enana, pero tan enana, que para encontrarme hay que buscar un microscopio. No, no, babita, tú no me estás entendiendo. Todo esto lo estoy haciendo por tu bien. ¡Por mi vieja! Bien me voy a sentir yo cuando le ganan a jirafa de Rosy con miles de votos. Pero, dientes, eso está burda de difícil. Mira, yo te sugiero que te retires ahorita que todavía tienes chance. ¡Uy! Pero que creyó eres. ¿Sabes qué? ¿Tú nunca has escuchado la canción de Giovanna que dice, nunca pasará? Sí. Bueno, ¡nunca pasará! Que le deje el camino libre a Rosy. Jamás. Mira, ahora, barbie, yo hice todo lo que pude. Después no te quejes. ¡Uy! No te soporto. Pero ya vas a ver, que a ver, Nicolás, que con el simulador holográfico voy a hundir a Rosy y te vas a tener que tragar tus palabritas. Mira, Mandy, yo creo que ya es hora que vayas a tu silla especial del jurado, ¿no? Ah, sí, ¿me estás corriendo? ¿Yo? No, 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 para nada. Bueno, por mí te puedes quedar todo el día aquí conmigo. Mira, aquí está el espatán, digo, harán. Hola, mucho gusto. ¿Y tú quién eres? Yo soy Jessy, de la revista Super Po. Y tú eres el fotógrafo, ¿verdad? El mismo que Bicicalza, ch-ch-ch-ch-45. ¿Y qué hacen por aquí? Ay, galán, seguro que vinieron a tomarme puras fotos. ¿Verdad que sí, chico? Bueno, en realidad, vinimos a hacerle un reportaje especial al galán de la academia. Es decir, harán junto a la chica más popular. O sea, Rosemary. ¿Cómo? ¿A la principiante esta? Yo no sabía que esto estaba tan full. Sí, esto está como lleno, ¿verdad? Sí. Si quieren, nos vamos por otro lado, mi cielo. ¿Nos podemos ir? No, mi amor, no importa. Lo que pasa es que me enteré que hay una copeta de ese de pozareles. Bueno, no sé, me gustaría quearme a verla. Ah, bueno, bueno. Si es así, sus deseos son mis órdenes. Ay, qué bello, Valenciano. Ven. Sheri, no te imaginas, de verdad, no te imaginas lo feliz que estoy de que estemos así, de que estemos así otra vez. Yo también estoy muy feliz, Valenciano. De verdad que nunca pensé que estuviéramos otra vez así. Junto. No, no, ya. No digas eso, por favor. Mira, yo te prometo que nada ni nadie se va a atravesar en nuestras vidas. Hola, Víctor. Chico, no sabía que habías regresado. Qué bueno que estás aquí. Conchale, vale, ¿dónde se habrá metido Kelly? Nada, debe ser que se fue. ¡Vanessa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa es la pregunta, corazoncito. ¿Qué pasó con lo nuestro? Pero no te preocupes, que yo lo entiendo todo. ¿Que entiendes todo? ¿Y qué es lo que entiendes? Las dudas que hay en tu alma, Hendrick. Yo ya descubrí que tú estás locamente enamorado de mí y que no te atreves a decir nada. No, 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 yo creo que tú te... No digas nada, Hendrick. No tienes que sentirte mal por ser tan tímida. No, y es lo que pasa que... No digas nada, Hendrick. Yo esperaré a que tú agarres valor y vengas a declararte. No, pero... Que no digas nada, Hendrick. Pero mira, tú me tienes que prometer una cosa. Nuestro amor va a quedar en secreto. Pero solo por ahora. No, Iván es... Qué cool que regresaste, de verdad que sí, Víctor. Sí, sí, bueno, llegué hace poco. Gustavo, ¿y qué haces aquí? ¿Y con Paola? Ah, es que eso es lo que te quería contar. Paola, Paola y yo estamos saliendo otra vez. Sí, eso es verdad. Nos dimos cuenta de que nos hacíamos mucha falta. ¿Verdad, Tabito? Ya, entonces ustedes dos están empatados. Pues sí, Tabo y yo somos novios otra vez. Qué bien. Bueno, Sirenita, ¿regresamos a nuestra mesa? Claro, claro. Ya va a empezar el duelo. Vamos. Eh, nos vemos. Qué cómico, ¿no? Estos dos ahora y que empatados. Ajá, ¿y qué? Víctor, ¿acaso tú estás celoso? ¡Uy! Me dio como un escalofrío. Ay, no, esto ya me está dando miedo. Mejor tú fue las muchachas. ¡Hola, gordita! Pero cálmate, que soy yo. ¡Ay, ese espaguetico, qué susto! ¿Por qué me estabas persiguiendo? Bueno, porque tú ahora siempre huyes de mí. Pues sí, porque tú y yo ya no tenemos nada que hablar. ¿Qué quieres? Bueno, que cerca de la academia abrieron un puesto de tortas. ¿De tortas? Sí, te iba a invitar para que vayamos después del duelo. Lo siento, ex-espaguetico, pero entre nosotros hay un abismo que nos separa. Tu mundo es la televisión y el mío la rabia. Pero no podemos desapear la sociedad como lo hicieron Romeo y Julieta. No, además, mi corazón ya le pertenece a otro. ¿A otro? ¿Y a quién? Ay, bueno, ya tú lo debes sospechar. Es Hendrick. Lo sabía. Sí, y ahora que lo sabes, tienes que aceptar. Mira, espaguetico, lo mío con Hendrick es demasiado serio. Y ya no hay nada más que hacer. Pero, gordita, ¿pero por qué? ¡Gordita! Bueno, ese Hendrick es un traidor. Pero si cree que se lo voy a dejar tan fácil, se equivocó. ¡Vamos, campeón! ¡Chavo! ¡No puedo más! ¡Juan Carlos, demasiada cólpete! En esta vuelta lo termino de opacar. Yo no puedo más. ¿Qué le voy a dejar a Vanessa Juan Carlos? ¡Berrito! Espaguetico, eres el dueño de mi corazón. Ay, gordita, te voy a recuperar. Manos a la obra. ¿Y cómo es la cosa con lo del reportaje ese? Es que según mis fuentes, hay dos parejas súper pegadas en toda la zona. Una es la de Víctor y Cheryl, pero ellos están como distanciados. Pero la más popular son tú y Rosemary. ¿Popular? Popular, pero en sus sueños. No entiendo cómo pueden darle importancia a una principiante como... ¿Cómo es que te llamas tú a esta niña? Es que ya ni me acuerdo de tu nombre. Ay, niña, yo que tú trataría de disimular, ¿sabes? Porque se te nota por encimita que te estás derritiendo a la amargura. Es más, chica, desocúpate una vez que la prensa quiera hablar con los reyes, no con las plebeyas. Sí me voy, pero no es por ti. Me voy a un lugar donde reconozcan a la gente importante. Como yo. ¿Cómo que se molestó? ¿En serio? Ay, chica, mejor tómale una foto a mi cara de preocupación. Miren, la entrevista es para una revista, entonces. No, no, es para el boom del momento, el nuevo canal de televisión. Zumba TV se estrenó hoy oficialmente con el gran vuelo de pasarela. Disculpe la re-re-pe-pe-re-re-pe-repetición. Ojo, ojo, no soy yo Es el micrófono Y las chicas ya, ya, ya están casi listas Pero mientras tanto, disfruten de la mu, 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 música No, pana, te la estás comiendo, papá Eso, pana, que a Cavi vea que sí puedo Claro que sí Mira, por cierto, te he dado la vida por lo hace rato O sea, esas chamacas se me descubren, pana A eso estamos los pa, 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 pana Bueno, tú me dices si necesitas un favor O sea, en verdad necesitan un camarógrafo para el duelo Bueno, sí, ¿por qué? ¿Le quieres dar? Claro que sí Mira, a mí me llama full la atención lo del canal de ustedes Pues si te interesa tanto, te puedes unir al equipo ganador de Zumba TV cuando tú quieras ¡Yuli! ¡Yuli, me copias, Cavi! Hermanito, ¿eres tú? ¿A dónde fuiste? Estoy aquí, aquí en la barra ¡Hola! Lo que pasa es que estaba loco por probar los radios Bueno, si ya sabes que sirve, ¿por qué no te vienes para acá? Ahora voy Espérate que me van a dar un batido ¡Cambio y fuera! Todo el trabajo me lo dejan a mí ¿Todavía no has terminado? Ay, sí Ya está listo ¡Ay! ¡Ay! Me hago un poquito de tu refresco Es que tengo como calor No puedo Mi mamá me selló que no comparto mis cosas con gente extraña Pero si tú ya me conoces Sí, pero igual eres extraña Ay, entonces puedes ir a comprarme uno ¿Dónde está Bárbara? Arreglándose para el duelo pasarela ¿Por qué? Para hacer una prueba con el simulador ¿En qué estás pensando? Si lo ponemos ahorita, todo el mundo se va a enterar que estamos haciendo una trampa ¡Jeje! Digo, Ketra Que trajimos el simulador Ajá, ¿y cuál es el problema con eso? Bueno, ¿qué? Yo sabía que eras tú Te vi entre tanta gente Pero inmediatamente te reconocí Mi orquídea Y con computadora nueva ¡Unipancito! ¡Ay! ¡Que me llamo Flo! Ay, bueno, está bien Era nada más para saber si aquí están bien las luces Ay, sí, perfecto Esta es la oportunidad perfecta para buscar todos los chiles para mi primer programa Sí, se ve que aquí está pasando De todo Pero no te me distraigas Abre bien los ojos y apunta bien esa cámara Alejandro, dame la cámara que yo tengo mucha más experiencia que tú Ajá, ¿experiencia en qué, Juan Carlos? Bueno, que desde que Alfredo la dejó Yo tengo dos días practicando Así que todo en mi Mira, 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 es el fatigo que Gabriel ya va a empezar Así que ve ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahora sí, muchachos! Estamos listos para el enfrentamiento Estelar de hoy El tu... 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 tuvelo ¡Te pasarela! Sí, bueno, es que... Es que Rom y yo nos conocemos desde prekinder Y es por eso que somos como Ores y Cercillo ¡Ah, qué interesante, Ori! Eso es algo así como Yuba y como yo Es que nos conocemos desde hace tanto ¿Verdad, Yuba? Ajá ¿Sabes qué, Jorge? Yo la etapa de... Cuentí con el colegio lo superé hace tiempo Así que mejor no voy ¡Ay, Yumi! ¡Que te vaya súper cute! O sea, que te vaya lindo, ¿no? ¡Bye! Ya va, ya va, Joana Pero tú no te puedes ir ¿Y tú no vas a terminar de ver el desfile? Jorge, a mí lo único que me importaba Por lo dicho, está demasiado ocupado Permiso ¡Ay! ¡Georgi! ¡Qué karma! O sea, menos mal que se fue Ya no sabía qué hacer para correrla Ya va, Oriana ¿Por qué tú querías que Yuba se fuera? ¡Ay, súper obvio, niño! ¿Tú no? ¿No? ¡Ay, Georgi! Mira, ese chamo lo que estaba era estorbando ¿Estorbando? Ya va, Ori Pero yo pensé Que tú solamente querías ir conmigo Para la fiesta de arroz Y ya, más nada Eh, bueno, Georgi, sí Pero es que es como tú y yo Habíamos hablado Para hacernos más Amigos ¿O no? Sí, sí, claro que sí Por supuesto A mí me encantaría Ana, ahora sí es verdad Que estoy enredado Y no sé si decidirme Por Yuba O la cifrinita Víctor ¿Tú estás celoso? Ay, bueno, Cheryl, ya Vamos a empezar con la peleadera ¿O no? Además, a la única que se la nota No se lo es a ti ¿Perdón? ¿Celos a yo? Ajá, y más o menos ¿Cómo por qué? ¿Cómo que por qué? Es obvio que no te gustó Para nada ver a Gustavo Y Paola empatado Porque yo me di cuenta ¿Qué te dije, Sirenita? Es que apenas Nos vieron juntos Cinco minutos Y ya están peleando Como perros y gatos Ay, tú tienes razón, Tabito Tu plan fue todo un éxito Y estos dos Van a terminar más rápido De lo que pensamos Te lo dije, Sirenita Mi plan no podía fallar Viste, valenciano Hasta hace poquito peleamos así Ay, de verdad Parecieron unos tontos Peleando por esas cosas Pero bueno Ay, eso no va a pasar más nunca ¿Verdad, mamá? Más nunca ¿Seguro? Pero ellos tú no estaban peleando Sí Lo que pasa es que ellos Pelean besándose Y abrazándose No, yo pensé que tu plan Podía funcionar No te me estreses, Sirenita Que a lo mejor fallamos en la primera Pero te aseguro Que esta la ganamos Hoy se retan dos grandes modelos internacionales En esta esquina Con 50 kilos Y como 3 metros de altura Directamente desde París Lele Rosangel Y en esta otra Con 40 kilos de peso Y también 40 centímetros Directamente desde Río de Janeiro ¡Pupuche! Recuerda, Catira Eres invencible Invencible Eres invencible Eres, eh, digo Soy invencible Soy invencible Babas No tiene chance contra ti Ay, no tengo chance con la jirafa Voy a perder No te preocupes Confía en la ciencia No, es que en la ciencia confío En lo que no confío Es ni en tu hermanito Ni en ti Y en pocos Pocos minutos La 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 veremos desfilar Pero antes Conozcamos Al jurado Ellos son Los Los modelos Los Los modelos Superpop Mamama Mamandy Andrés Y Mamama Mariale Mira, Mandy Y el galancito chimbo Se te perdió No sé, me imagino Que debe andar con tu Principeso Ay, no piensas hacer nada No pienso hacer nada Yo no sé qué más hacer Para que se olvide La principiante esa Y me pare a mí Yo tampoco Pero mira ¿Qué te parece Si nos ponemos de acuerdo Y nos ayudamos? Ayudarte yo a ti Ja En tus sueños Mira, ya va Piensa, lo mando Mira, tú me ayudas Con Rosemary Yo te ayudo con el Galán chimbo Ese que te gusta Y todos salimos ganando Andrés Chico, me sorprende Es la mejor idea Que se te ocurrió En toda tu vida Entonces, ¿qué me dices? ¿Trabajamos juntos? Claro que sí La gente bella Siempre tiene que estar de acuerdo Miren, muchachas Ya va a comenzar el duelo Ay, sí, qué emoción Ojalá que gane Barbarita Ay, sí Va a estar buenísimo Menos mal que conseguí Qué comer Para no perderme Ni un detalle Ay, por favor, muchachas Ni se emocionen Esto va a ser una mamarrachada Los chamos sin nosotras No pueden organizar Ni una carrera de saco Mucho menos Un evento así ¡Susupas de TV! 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 Ay, Gabi, ¿tú estás segura que los chamos no saben nada de producción? Ay, papá Estamos fritas No sabía que Gabriel bailaba tan fino Yo tampoco, o sea, lo tenía bien guardadito, porque creo que nadie sabía, ¿no? ¡Primate! Mi queridísimo y adorado primate. Primate, yo no sabía que me querías tanto. Yo tampoco, pero bueno, cuando te fuiste me di cuenta. Imagínate, tantos años sin ti fue como una condena. ¿Qué es, Nicolás? ¿Por Dios? Si me fui bien ahí mismo. Pero para mí fue una eternidad. Por cierto, después de que me hiciste sufrir tanto, tienes que enmendar tus errores de alguna manera. Yo sabía, yo sabía que tanto cariño no era de gratis. Primate, cuando yo te he pedido algo en la vida, dime una sola vez. Ay, Nicolás, por Dios, la semana pasada me pediste el guante de béisbol. El otro día me pediste una camisa. Es más, hasta tienes unos inter... unas medias mías. Ah, bueno, tampoco tenías que ser tan específico. Ay, Víctor, ya, no seas malo con Nico. A ver, Nico, dime en qué quieres que te ayudemos. Bueno, ustedes saben que hoy es un día muy fundamental para mi empresa. Y bueno, necesito su ayuda. Ay, ¿qué es lo que quieres? Bueno, ya quisiste tan insistentemente. Vamos a traer la tarima y yo les explico. No, 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 Nico, ¿qué vamos a hacer para allá? Ay, no pregunten. Simplemente piensen que me están haciendo el favor más grande de toda mi vida. Vamos, vamos, vamos. ¡Ahora sí, muchachos! ¡Llegó la hora de hacer una nueva pausa! ¿Qué pasa, Nico? ¡Finísimo! Dale, pues. Chichicos, su Zumba TV les tiene una sorpresa más. Y yo quisiera dedicársela a una persona muy especial en mi vida. ¡Ahora sí, muchachos! Ya no sabré cómo vivir sin ti Si tú no estás, mi corazón Ya no sabrá cómo ir a ti Sin ti, si tú no estás Más junto a mí Ya no sabré cómo seguir Si tú no estás Ya no hay más nada Ni tengo nada Porque soy nada sin mí Y cambiaré Yo cambiaré Y lucharé Y lucharé Hasta la final Por mí y por mí Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Más junto a mí Ya no sabré cómo vivir sin ti Si tú no estás Mi corazón Ya no sabrá cómo latir sin ti Si tú no estás Más junto a mí Ya no sabré cómo seguir Si tú no estás Ya no hay más nada No intento nada Porque soy nada Sin ti Sin ti Si tú no estás Más junto a mí Sabrátí mihas